Al parecer Wall Street ya tiene un nuevo favorito para que ocupe la Casa Blanca por los próximos cuatro años. No solamente las tecnológicas se han disparado en esta última semana, sino que también lo han hecho diferentes sectores, como el financiero, las industrias, las cíclicas y muchos otros sectores más. Estas elecciones han batido un récord de participación. Se esperan unos 59.8 millones de votos proyectados. Esto representa casi un 67% de la población elegible para votar, la cifra más alta desde el año 1900. Y los votos por correo y anticipados también han batido récords. Un total de 100 millones de votos se han realizado de esta forma, récord que ha sido posible debido a la coyuntura de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Y algo que debemos recalcar aquí es que estas elecciones están muy reñidas y las diferencias entre los candidatos en algunos estados es tan solo de miles de votos, por lo que será muy importante el conteo voto por voto. Y es aquí donde inicia la gran polémica. De un día para otro, Joe Biden comienza a liberar la batalla, o al menos esto es lo que alega Donald Trump. Esto ha sucedido el mismo día de las elecciones, en una rueda de prensa a muy altas horas de la noche. Y nos estábamos listos para una gran celebración. Nos estábamos ganando todo y de repente se llamó. Nos ganamos los estados y de repente dije, ¿qué pasó con la elección? Está fuera. Nos estábamos listos para ganar esta elección, francamente, ganamos esta elección. Así que nuestro objetivo ahora es garantizar la integridad para el bien de esta nación. Este es un momento muy grande. Este es un gran fraude en nuestra nación. Queremos la ley a ser usada en una manera correcta. Así que vamos a ir a la la ley a ser usada. Queremos que todos voten para parar. No queremos que ellos encontrar ni balas a las 4 de la mañana y añadirlas a la lista. Es un momento muy triste. Para mí es un momento muy triste. Y vamos a ganar esto. Y en cuanto a lo que estoy preocupado, ya hemos ganado. Así que solo quiero agradecerles. Donald Trump confirmó el día de ayer que denunciará por fraude en todos los últimos estados ganados por Biden. Actualmente el presidente ya acudió a la corte para ver estos procesos. Todos los estados recientemente reclamados por Biden serán desafiados legalmente por nosotros, por fraude electoral y fraude electoral estatal. Muchas pruebas, solo consulte los medios. Ganaremos. América primero. Y por cierto, así se ve la censura en Twitter de Donald Trump. Mientras tanto, Joe Biden pide, mantengan la fe muchachos, vamos a ganar esto. Y por cierto, así se ve la censura en Twitter de Joe Biden. El equipo de Donald Trump ha anunciado acciones legales en 4 estados claves, Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, de los cuales en 2 de estos estados, Michigan y Georgia, rechazaron las demandas por detener el recuento de votos. Y en el estado de Pensilvania se ha dictaminado que los observadores de campaña de Trump pueden estar más cerca para observar el proceso de recuento de votos. A la fecha aún tenemos estados pendientes por conteo de votos por correo. Estas boletas pendientes deben tener el sello postal antes del día martes 3 de noviembre y deben estar recibidas antes de los siguientes días. Pensilvania como máximo el 6 de noviembre, Nevada entre el 10 y el 12 de noviembre y Carolina del Norte hasta el 12 de noviembre. Sin dudas, estas elecciones serán las más polémicas en Estados Unidos. ¿Pero alguien habrá predicho todo lo que ha sucedido en estas elecciones? ¿Alguien habrá anticipado todo lo que está pasando actualmente? Y la respuesta es sí. Y fue el senador Barney Sanders, con una predicción dos semanas antes de las elecciones. My view is every vote must be counted. For reasons which I don't have the time to get into tonight, you're going to have a situation, I suspect, in states like Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, other states where they are going to be receiving huge amounts of mail-in ballots. And unlike states like Florida or Vermont, they're not being able for bad reasons to begin processing those ballots until, I don't know, Election Day, or maybe when the polls close. That means you're going to have states dealing with perhaps millions of mail-in ballots. Here is my worry. What polls show and what studies have shown is that for whatever reason, Democrats are more likely to use mail-in ballots. Republicans are more likely to walk into polling booths on Election Day. It is likely that the first votes that will be counted will be those people who came in on Election Day, which will be Republican. And here is the fear, and I hope everybody hears that. It could well be, you know, I don't know what's going to happen. Nobody does. But it could well be that at 10 o'clock on Election night. Trump is winning in Michigan. He's winning in Pennsylvania. He's winning in Wisconsin. And he gets on the television. He says, thank you, Americans, for re-electing me. It's all over. Have a good day. But then the next day and the day following, all of those mail-in ballots start getting counted. And it turns out that Biden has won those states, at which point Trump says, see, I told you the whole thing was fraudulent. I told you those mail-in ballots were crooked. And I got, you know, we're not going to leave office. So that is a worry that I and a lot of people have. So. ¿Pero tenemos nosotros algún precedente de todo esto? Y una pregunta más importante aún, ¿cómo han reaccionado los mercados? El precedente más cercano y posiblemente similar lo tuvimos en las elecciones del año 2000, donde batallaban la Casa Blanca Bush y Gore. Esta es la gráfica del SP500 durante los meses de noviembre y diciembre del año 2000, meses donde se desarrollaron una de las elecciones más polémicas que tuvo los Estados Unidos. Todo comenzó el día de las elecciones, el cual fue un 7 de noviembre. Y a las 2 de la mañana del día siguiente, la CNN anunció a Bush como ganador en la Florida, estado crucial para definir el ganador. Esto después de que las primeras encuestas a boca de urna dieran a Gore como ganador. Y a dos horas después de esto, Gore declara que tomará medidas legales para buscar un recuento de votos, ya que el voto de la Florida era demasiado cerrado. El primer recuento electrónico terminó el día 10 de noviembre, reduciendo la ventaja de Bush a tan solo 327 votos. Gore solicitó un recuento manual en cuatro condados de la Florida, esto según ley, pero este recuento de votos iba a tomar más días de la fecha límite del 14 de noviembre. Y es aquí donde inicia toda la batalla legal, Gore que quería el recuento de votos y Bush tratando de detenerlo. Se presentaron más de 50 mociones. Y finalmente, el 8 de diciembre, la Corte Suprema de la Florida falló 4 a 3 a favor de que se completara el recuento manual en los cuatro condados. Y Bush llevó este caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El 9 de diciembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó que se detenga el recuento y accedió a escuchar a los contendientes. Y el 11 de diciembre, el tribunal falló 7 a 2 para revertir la decisión de la Suprema Corte de la Florida. Y falló 5 a 4, indicando que no había tiempo para completar el recuento según las leyes del estado. Y cedió la victoria a Bush. Finalmente, Gore reconoció su derrota el día 13 de diciembre. El SP500, desde inicio de las elecciones hasta el 11 de diciembre, cayó aproximadamente un 4%. Y debemos recordar que todo esto se desenvolvió durante la crisis de las .com, un 4% que puede ser una caída algo normal en un día de Wall Street por alguna noticia específica. Sin embargo, esta pequeña historia es tan solo un acontecimiento, y no quiere decir que la historia se vuelva a repetir. Si gana Biden, es muy probable que Donald Trump inicie una batalla legal por los recuentos de los votos en diferentes estados, y poder hacer una predicción de aquí en adelante puede ser muy complicado. Esta pequeña historia no terminó en un reconteo, pero como lo dije, esto no quiere decir que la historia se vuelva a repetir. Los días que vienen serán muy largos, y no sabemos qué tanto afectará esto a los mercados, así que muy pendiente a los próximos días. No sé qué habrá cambiado hasta el día que veas este video, pero espero que tengas unas buenas entradas, o en el peor de los casos, poder haber evitado grandes pérdidas. Un saludo para todos, que tengan un excelente fin de semana, dale like al video si te ha gustado, y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho.